¿Tú? ¿Positivo, absolutamente? Positivo, absolutamente. Vicente, ¿tú qué crees? Yo creo que también. ¿Ya estás convencido? Sí, creo que también. Rosarín, ¿estás al teléfono, no? Sí. ¿No? Rosarín, ¿me escuchas? Sí, sí que te escucho, sí. Bueno, que voy a abrir ese sobre, ¿vale? Muy bien. ¿Estás preparada también, no? Sí. Si el resultado es positivo, ¿qué relación os gustaría tener? Hombre, yo... Bien, yo creo que bien. Bien, sí. Buena relación. De padre e hijo. César, ¿a pesar de todo? A pesar de todo. Si es positivo, César, ¿qué vas a hacer con este papel? Lo primero que vas a hacer. ¿Enmarcarlo? Sí. Para callar muchas bocas. Eso sí. ¿Tú lo has pasado mal? Muy mal. Sobre todo también por tu madre, ¿no? Sí. Pues vamos al resultado, ¿de acuerdo? Vale. Según los estudios genéticos realizados por ADF Tecnogen sobre las muestras extraídas a Vicente Pascual Catalán Gil y a César Claras Pérez, ¿se puede concluir que Vicente? Sí es el padre de José. Esa. Me he puesto nervioso. ¿Tú no tenías dudas? Yo ninguna. Yo ninguna, hombre. Es que a mi madre, ya me había dicho mi madre que él era mi padre, no iba a poner ninguna duda. Yo venía bien tranquilo. Yo estoy contentísimo. Vicente, ¿vas a cuidar ahora de tu hijo? Sí. Que nadie te haga dudar. Bueno, es que nadie te puede hacer dudar, porque esto es genética pura. Es decir, tú eres el padre de César. Muy bien. Además, nos has contado que en el pueblo te hablan muy bien de tu hijo, que es muy buen chico, muy trabajador. Sí, sí, sí. No tengo faena. Bueno, ahora buscaremos una, pero cuando la tienes eres muy trabajador, César. Rosarín. Dime. Estás contenta, ¿eh? Hombre, es que yo al 100%. Bueno, es verdad que tú tampoco tenías ninguna duda, pero ya se sabe. Ninguna, ninguna. Cuando, bueno, hay rumores y se ponen encima de la mesa las dudas. Bueno. Y además fue el primer hombre de mi vida. Bueno. Rosarín, ya ha quedado todo claro. Tú no mentías. César es hijo de Vicente. Rosarín, gracias. César, Vicente, no sé, que disfrutéis, espero, de esta relación, de esta nueva etapa. ¿De acuerdo? Y a todos ustedes, gracias de verdad por estar todas las tardes al otro lado viendo el diario. Que nos vemos mañana, ya saben, a eso de las 7, 7 menos 2 minutos de la tarde.